Porque hay una normativa que siempre escuchamos, no podemos, o está restringido o está limitada la acción del Estado a través de la CECUENO. Precisamente el comité ha presentado una propuesta a la Asamblea Nacional para que se establezca una comisión de investigación, para que desde allí se recoja toda la información de todos los abusos, de las fluctuaciones, los apagones, la sobrefactulación, de los reclamos que se han hecho y que no se han resuelto todos esos derechos violentados, se puedan presentar en esa mesa, se pueda revisar la normativa que creó la CECUENO y todo lo que es, las funciones, se pueda revisar la misma ley donde se dieron las privatizaciones, se pueda revisar la normativa, los contratos con la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que generar nueva política pública de los servicios públicos. El pueblo está en la calle pidiendo la unidad. También sepan que esta no es la única de las manifestaciones, van a venir muchas más porque tenemos que hacer realidad de que nuestra calidad de vida mejore. A todos los ciudadanos y ciudadanas que en estos momentos se encuentran acá, un fuerte aplauso por ser valientes y ciudadanos responsables de estar exigiendo los derechos humanos que nos corresponden. La gente se mortifica y se mencionó esta dura situación. Pedimos aclaración y les preguntamos por qué, si todo es producto de los daños y situación. Pedimos aclaración.